liturgia de las horas oración de la mañana laudes domingo décimo tercero del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva aleluya himno es verdad que las luces del alba del día de hoy son más puras radiantes y bellas por gracia de dios es verdad que yo siento en mi vida muy dentro de mí que la gracia de dios es mi gracia que no merecí es verdad que la gracia del padre en cristo jesús es la gloria del hombre y del mundo bañados en luz es verdad que la pascua de cristo es pascua por mí que su muerte y victoria me dieron eterno vivir vivir en alabanzas al padre que al hijo nos dio y que el santo paráclito inflame nuestra alma en amor amén salmo 62 antífona por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por ti madrugo dios mío para contemplar tu fuerza y tu gloria aleluya cántico de daniel antífona en medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban bendito sea el señor aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Témpanos y hielos bendigan al Señor. Escarchas y nieves bendigan al Señor. Noche y día bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra bendiga al Señor. Manantiales bendigan al Señor. Mares y ríos bendigan al Señor. Cetáceos y peces bendigan al Señor. Aves del cielo bendigan al Señor. Fieras y ganados bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor bendigan al Señor. Siervos del Señor bendigan al Señor. Almas y espíritus justos bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael bendigan al Señor bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. En medio de las llamas los tres jóvenes unánimes cantaban. Bendito sea el Señor. Aleluya. Salmo 149. Antífona. Que el pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. Y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que el pueblo de Dios se alegre por su rey. Aleluya. Lectura breve. Apocalipsis capítulo 7. La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Responsorio breve. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor. Preces. Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre, y sol de justicia que no conoce el ocaso, y digámosle. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo, y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, y vivamos durante todo el día en acción de gracia. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.